Los atuendos de la alfombra roja de los premios Emmy 2013 parecieron salir directamente de las pasarelas este domingo, con románticos encajes y cortes que dejaron la piel al descubierto. 65 entregas de los Emmy a lo mejor de la televisión estadounidense estuvieron a cargo de la animación del actor Neil Patrick Harris. Behind the Candelabra fue la vencedora en número de galardones este año tras sumar 3 a los 8 premios que ya había logrado como mejor lagometraje televisivo. Con esta producción, Michael Douglas y Steven Soutenberg obtuvieron el primer Emmy de sus carreras. Por cuarto año consecutivo, Modern Family se coronó en la gran ganadora de la categoría Mejor Serie de Comedia, mientras Breaking Bad hizo lo mismo en Serie Drama dramática. House of Cards fue una serie exclusiva de internet transmitida por Netflix y su historia al ganar el premio a la Mejor Dirección del cineasta David Fincher. Pero la premiación dejó un sabor amargo a los fans de la estrella latina Sofía Vergara. La colombiana no logró llevarse la famosa estatuilla por su trabajo en Modern Family. El premio para Mejor Actriz de Reparto en Comedia fue para Meredith Webber de la serie Nurse Jackie. Otra latina que no corrió con suerte en la premiación fue la brasileña Morena Bacarian, nominada como Mejor Actriz de Reparto en la categoría de Serie Dramática por el drama Homeland. El galardón se lo llevó a la actriz Anna Gunn por su papel en Breaking Bad. La parte musical de la noche corrió por cuenta de Elton John, que sobre el piano revivió la música de un legendario artista, Livers. Carrie Underwood cantó Yesterday de The Beatles, en lo que fue un notable tributo a la mítica Boat Band. La ceremonia tuvo sus momentos más emotivos en los tributos a los difuntos Corey Montaith, Gene Stapleton, Jonathan Winters, Gary David Goldberg y James Galdonfini. La Academia de la Televisión en Estados Unidos también incluyó a la cantante hispana Jenny Rivera en el video de homenaje a los artistas fallecidos. Luis Treto, CNN, Los Ángeles.